¡Hola! Hay un montón de emocionantes actualizaciones en PUBG Mobile, y la nueva función de transporte es una de ellas. Cuando derroten a un compañero de equipo o a un enemigo, además de revivirlo o eliminarlo, tendrás otra opción. Ahora podrás transportar a los jugadores derribados y moverlos hasta otra ubicación. Sí, oíste bien. También puedes transportar a tus enemigos. Solo necesitas acercarte al jugador que esté en el suelo y tocar el botón Transportar para moverlo. Ten en cuenta que hay ciertas limitaciones al transportar a otro jugador. Primero, cuando lo estés transportando te moverás más despacio y no podrás agacharte ni acostarte. Tampoco podrás utilizar armas, entrar en combate, recolectar provisiones, entrar en vehículos o usar consumibles. Sí, básicamente estarás expuesto e indefenso. Se pondrá a prueba tu capacidad para evaluar la situación en el campo de batalla. Después de numerosas investigaciones y consultas con expertos, hemos conseguido que la función de transporte sea extremadamente realista. ¿Estás listo para un campo de batalla realista y emocionante? Además, los jugadores derribados están a la merced del resto, y no hay ninguna forma de evitar ser transportados. Cuando les estés transportando, la salud no descenderá tan rápido, pero seguirás pudiendo disparar y herir a los enemigos. Así que recuerda tener cuidado cuando uses esta función. El transporte aporta una mayor profundidad estratégica al juego. Ya no serás un blanco fácil al salvar a tus compañeros de equipo. Incluso podrás secuestrar a tus enemigos derribados. ¿No suena interesante? Hay muchas otras formas distintas de utilizar esta función, y estamos deseando ver qué se te ocurre. Por supuesto, hay mucho más contenido divertido y emocionante esperando para las próximas actualizaciones. Así que no dejes de seguir nuestros canales y no te pierdas nada. ¡Que tengas un feliz juego! ¡Hasta la próxima!